Amarecí en la clara Después de un par de botellas Y a mi lado la mujer morila Seguro que no estábamos contando estrellas Y que bien nos pasamos hoy Amarecí en la barra Cuando yo tiraba en la barra Por un momento pensé que era una cinega Y nos pensamos juntos para verse el regreso Y ahora es un secreto en la playa El caído que nos pasamos de la playa Nunca lo pensamos y no imaginamos Pero así se quedó Y ahora es un secreto en la playa El caído que nos pasamos de la playa Nunca lo pensamos y no imaginamos Y ahora es un secreto en la playa Y yo te esperaré Os sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano voy a caminar Y aunque sepas de toda mi vida Yo te esperaré De mis ojos de la playa Y ahora voy a volver Y aunque sepas de toda mi vida Yo te esperaré